Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? Bueno, pues yo cuando era chico, mis padres me regalaban esto. Y después me regalaban esto. Y yo no podía resistir a la tentación más que jugar así. También me regalaban cosas como esta. Y esta, con la idea de que me hiciera arquitecto, yo no quería. Pero acababa jugando así. Estas dos eran un montaje. Ahora les enseño una de verdad. Esto era mi juguete favorito, al que yo llamaba RUNRUN. Y como ven, tiene piezas de todo lo que me habían regalado. Entonces, hace cuatro años, Facebook decidió regalarme REAC. Me parecía un juguete muy, muy, muy divertido. Y hace un año, Elena Torro, en su charla de la JSD en Madrid, me descubrió WebMidi. Yo había jugado bastante con MIDI antes, pero ella hizo una charla magistral en la que cuenta lo que yo voy a contar y 37 millones de cosas más y mucho mejor explicadas. Así que, no se la pierdan, es una charla brutal. Y, una vez más, mi afán de mezclar cosas me llevó a REAC con WebMidi. Yo soy Manuel Padrón y de esto va mi ponencia. De cómo mezclar REAC con WebMidi para cualquier uso, incluido cosas que no sean música. Que es lo que estaríamos pensando todos cuando hablamos de MIDI. Entonces, ¿qué es MIDI? ¿Alguien sabe lo que es MIDI? ¿Alguien lo ha usado? La última vez que hice una pregunta así, una chica me respondió una talla de falda. MIDI puede ser la música que escuchábamos en los videojuegos de los 80. Sí, pero no. Puede ser también el típico fichero que teníamos en los móviles de hace 10 años. Sí, pero no. MIDI es un protocolo para conseguir que nuestros instrumentos musicales hablen entre ellos. No entiende de sonido en sí, entiende de las notas que estás apretando. ¿Qué estás haciendo tú en tu piano? ¿Qué estás haciendo tú con tu guitarra? ¿Qué nota estás tocando? Es como si pasas en la partitura por un cable. Entonces, ¿de dónde sale esto? Esto sale de, no sé si conocen a este chaval. Este chaval es Nacho Cano, pianista de Mecano, por decir algo, porque también era compositor, guitarrista y 30 millones de cosas más. Y si lo ven, en los conciertos tocaba los pianos a dos manos porque no podía más. Este era el problema que había antes de MIDI. Yo estoy seguro de que Nacho Cano ya usaba MIDI en su momento, pero esta era la problemática que intentaba resolver MIDI. Tú tenías 37 sintetizadores de diferentes marcas y no había manera de conectarlos entre ellos. Y si tú querías cambiar de un sonido a otro, pues tenías que saltar de este sintetizador al otro, cambiar el preset. Ahora quiero que suene como un no sé qué, espera qué, la batería del otro funciona mejor. Y te pasabas todo el día saltando de un cacharro a otro para intentar hacer la música que debería de ser tu objetivo principal. Entonces, dos señores así, pocos conocidos, Roland y Yamaha, se sentaron un día a comer, realmente no los señores sino las empresas, y dijeron, oye, nosotros aquí dominamos el mercado, ¿por qué no nos dejamos de tonterías e intentamos hablar entre nosotros para no tener que crear pulpos que toquen música? Y se sentaron y dijeron, bueno, pues vamos a establecer un estándar, y dijeron, ¿qué es lo que hacemos? Pues algo fácil, cogemos un cable para enviar datos, y cogemos un cable para recibir datos. Fácil, todo en serie, todo muy facilito, y establecemos un protocolo en el que tenemos un byte de estado y dos bytes de datos. Y ya está, y se quedaron tan contentos. Dijeron, ah, lo hemos conseguido, nos podemos pagar la comida hoy. Entonces, con un byte de estado, lo que tienes es exactamente qué mensaje estás mandando. Yo estoy mandando un, acabo de apretar una nota, acabo de soltar una nota, y en esos dos bytes de datos lo que indicas es qué nota has apretado, o en qué escala estás, o muchas cosas más, dependiendo del byte de estado. ¿Qué pasa? Que eso lo tiras en una comunicación serial y te puedes liar, no sabes si este byte es de estado o este byte es de datos. Entonces, ¿qué haces? Pues el bit más significativo de ese byte estableces un 1 para el byte de estado y un 0 para el byte de datos. Genial, ¿no? Otra vez nos podemos pagar ahora los postres. Bueno, esa idea tan simpática significa que ahora solo tienes 127 combinaciones para los estados y 127 combinaciones para los datos. Bueno, si combinas las dos sí que tienes más, pero se te puede quedar bastante corto, dependiendo de lo que vayas a hacer, ¿vale? Si hablamos de los sintetizadores de esta época, pues tenía 20 instrumentos y no pasa nada. Pero se quedaron aquí, se quedaron aquí tan panchos y tan tranquilos. ¿Qué pasa cuando haces esto? Cuando defines un estándar así cogido con pinzas mientras estás comiendo. Pues que luego llega la gente, lee tu estándar y dice, yo me quiero apuntar, yo quiero hablar contigo. Yo, que soy una marca de terceros, yo que no tengo técnico suficiente, yo que no tengo tiempo suficiente, me leo tu estándar y digo, guay, un byte de datos, un byte de estado, dos bytes de datos, sin problema. Esto lo implemento yo en dos tardes. Y entonces, cuando tú apretabas en un piano Yamaha una tecla, pin, y le mandabas el mensaje de acabo de apretar esta tecla, tú suena, él entendía, acaban de apretar esa tecla, yo sueno, pero tú aquí tenías puesto piano, que era el instrumento que tenías seleccionado, y para él el instrumento 01, que es el dato que pasa, era el trombón. Y entonces tú llegabas a tu piano y decías, voy a tocar mi composición perfecta. Ya empezabas a tocar y de repente decías, ¿por qué mi batería suena bajo? ¿Por qué mi bajo suena piano? ¿Y qué demonios es esos aplausos que estoy oyendo de fondo? Y entonces, llegamos a un punto en el que aparece y llena el mil, y es, ya no tenemos dos fabricantes, tenemos 15, 30 fabricantes, ya se han dado de leche 30 millones de veces, ya hemos visto performance en vivo en la que, uy, no había tenido en cuenta que tu instrumento no es de los míos, clean, ¿qué mal suena esto? Y deciden ponerse de acuerdo. Entonces, General MIDI, ¿qué hace? Extiende ese estándar y dice, a ver, señores, sentémosnos, establezcamos un par de cositas al menos, porque si no, esto no hay Dios que lo maneje. Y deciden hacer una lista de instrumentos. Entonces sacan un listado de, el instrumento 01 es un piano de Gran Salón, el instrumento 02 es un piano de no sé qué, el instrumento 03 es un piano de no sé cuánto, y llegan a hacer cosas tan locas, tan locas, tan locas, como que los últimos instrumentos son aplausos, helicópteros, risas, ametralladoras. Y es como que, claro, el estándar estaba pensado no sólo para tocar en directo, no sólo para interactuar con más instrumentos musicales, sino también para integrarse con películas. Entonces era muy guay tener el sonido del helicóptero. No, suena muy agudo porque está muy lejos, espérate que bajó una nota, claca. El sonido del helicóptero cerca. Y con eso establecen lo que es General MIDI, ¿vale? Hasta aquí mi mini intro de MIDI. Ahora viene mi mini intro de React, que va a ser muy mini sólo para poder establecer un contexto y explicar lo que quiero enseñarles de verdad, que son las demos chorros que tengo al final. ¿Por qué digo mini? Porque Marta tiene luego una charla espectacular, en la que va a dar una charla completa de cómo va React. Entonces no me voy a extender demasiado, sino simplemente contarles un poquito para poder seguir. ¿Qué es React? Pues hace un ratito, en la charla anterior, Raúl nos contaba que React es un framework, una biblioteca, en la que nos permite crear componentes, componentes a nivel de web, ¿vale? Escoger un tag y decir, vale, pues le hago un board a este tag, le meto la funcionalidad que quiero y lo reuso como me dé la gana. Eso está guay, eso está muy guay, y eso nos permite tener componentes aislados en nuestra web. Podemos tener, como él decía, un botón que ya tengo preparado y lo puedo reusar como quiera y colocarlo donde me dé la gana. Esto está bien, pero se me queda incompleto. Y de hecho, en la línea que yo le preguntaba antes, iba un poco por aquí, de, vale, ¿y ahora qué? Yo necesito que este botón interactúe con aquella cosa que está allí y aquella cosa que está allí, cuando los dos interactúen, interactúen con una tercera. Entonces, los señores de Facebook dicen, sí, necesitamos algo así. Aquí acaba mi mini intro de React y empieza mi mini intro de Flux. Flux es un patrón de diseño que la gente de Facebook dice, uff, tenemos este problema, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pues establecamos un mecanismo para comunicar entre nuestros componentes. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, le decimos al componente que levante una señal, que diga, eh, me acaban de pisar. Y establecemos un dispatcher, que no es más que un elemento que está escuchando a todo el mundo, y que dice, le acaban de pisar. Y además, permitimos que, si tú estás interesado en que te hayan pisado o no, te suscribas. Entonces, tú te suscribes, yo digo, eh, me acaban de pisar, el oye y dice, eh, que lo acaban de pisar, que te aviso, lo acaban de pisar, grita. Y establecen una forma de comunicar un componente con otro. Y con esto acaba mi mini intro de Flux. ¿Qué pasa? Que llegas a este punto y te dicen, MIDI, MIDI va por eventos, lo que decía, yo piso una tecla, eso manda un dato, que llega al otro, al otro instrumento. Y React y Flux va por eventos. Yo levanto la mano, me están pisando, y en MIDI estableces también canales, para poder tener varios instrumentos sonando al mismo tiempo. Pero de forma aislada, que no se te mezclen una partitura con otra partitura. Entonces, tengo mi piano sonando por el canal 1, y mi batería sonando por el canal 10, y mi saxo sonando por el canal 4. En el fondo es algo parecido a lo que tenemos en React, con los componentes. Tenemos elementos que interactúan entre ellos, pero que están separados y que no se mezclan, que su funcionalidad está aislada, pero que tiene una forma de hablar entre ellos. Yo cuando vi esto dije, uy, qué guay. Podemos coger MIDI, podemos coger React y Flux, que son tan parecidos, y aquí algo tiene que encajar. Entonces, me encuentro con la charla de Elena, que me dice, existe web MIDI, es un estándar, y lo podemos usar para mezclar cosas. Y dije, uy, si combinamos todo esto, tenemos la combinación perfecta. Entonces, esto es un pequeño componente en React, y ¿qué es lo que nos interesa de esto? En el componente en React, tú tienes un método que le dice qué hacer en el momento en que se incrusta en la web, en el momento en que se monta. ¿Vale? Y ahí usamos web MIDI. Web MIDI es únicamente esta línea de aquí, que no sé si se ve. A ver si me des a seleccionar. Esta línea de aquí. ¿Vale? Esta línea de aquí, lo que hace es decirle al navegador, oye, pide permiso para que me dejes tocar todos los instrumentos que tienes enchufados en tu equipo, que si no me dejas, no voy a poder. Y en caso de que lo consigas, me devuelvo un objeto MIDI. Y un objeto MIDI, que como ponen los comentarios, tiene varias propiedades. Tiene las inputs, que son todas las entradas de MIDI que haya encontrado, todos los cables que vayan hacia mi equipo. Tiene las outputs, que son todos los cables que van hacia mis cacharros que tengo por ahí tirados. Tiene un evento que me avisa cuando hay un cambio, cuando alguien me ha enchufado un cacharro, me ha desenchufado un cacharro, ese evento salta diciendo oye, aquí pasa algo. Y tiene algo escondido de MIDI que se sabe muy poco porque realmente se usa muy poco, que es la parte de System Exclusive. La parte de System Exclusive es, habíamos dicho que era un estándar muy pobre, que luego la gente se puso a trastear, que llegaron a un acuerdo, pues volvieron a ponerse en desacuerdo y dijeron bueno, pues si los eventos más altos no los está usando nadie, ¿por qué no sacamos un evento nuevo que sea System Exclusive? Que nos permita decir System Exclusive 0.1, esto es un Yamaha y ahora te mando lo que yo quiera y me invento eventos nuevos que aunque no los entiendan los demás, al menos yo con mi Yamaha sí me entiendo o con cualquier otra marca. Y aquí viene el porqué de mi sí pero no que decía antes. Si MIDI es solo la parte de las partituras, la parte de las notas que estoy pasando entre los instrumentos, cuando aparece System Exclusive lo que hacen el 90% de los fabricantes es decir, yo tengo mi System Exclusive que me permite pasar una onda de sonido de un lado a otro y entonces sí que se convierte en un fichero de música, entonces sí que se convierte en un, puedo usar el audio dentro de un MIDI que originalmente no tenía audio ninguno. Entonces esa propiedad existe si por defecto va a falso y salvo que la vayan a usar muy exclusivamente que les digo que tengan mucho cuidado porque el System Exclusive del Yamaha no tiene nada que ver con el del Korn que no tiene nada que ver con el de cualquier otro y entonces mandas un mensaje y se ponen a hacer cosas raras porque además están en la parte de fabricante y hay partes como reflaseame la ROM y es un uy, yo quería tocar un 2 y me acabo de cargar el piano. ¿Vale? Este sería el primer paso. Como les digo, esto es un buen MIDI súper simple y con 4 cosas podemos hacer un montón de virguerías divertidas. ¿Vale? Entonces el primer paso sería pedir permiso y obtener qué entradas y qué salidas tengo para poder interactuar con ellas. Ah, que está editando. ¿Vale? Una vez que tengo mis entradas y mis salidas si yo a esas entradas le hago un mapeo me devuelven objetos del formato que tengo ahí debajo en el comentario. ¿Vale? En el que tengo un identificador que realmente es lo único importante y luego tengo el nombre del fabricante, el tipo, la versión, el estado, la conexión. Todo eso son sólo títulos informativos porque incluso el estado y la conexión son exactamente lo mismo. ¿Está conectado? ¿Sí o no? El estándar aún está muy en pañales. Yo supongo que en algún momento empezarán a quitar y a reordenar cosas, pero por ahora esto es lo que hay y con algo tan simple como eso, recorrer todas las entradas que tengo, pues cantará de todos los cacharros que tengas enchufados. Yo ahora tengo enchufados dos cacharros. Ahora cuando vayamos a la parte de la demo que va a ser muy rápido dentro de nada y que estoy dándome cuenta que estoy yendo como una moto, veremos cómo interactuar con todo esto. ¿Y cómo hacemos para escuchar por esos eventos? Porque yo ya he detectado mis tres entradas conectadas, he detectado mis cuatro salidas conectadas, necesito saber qué es lo que me están diciendo, darme cuenta de que me están mandando mensajes. Pues simplemente le asignamos una función a la entrada que hayamos elegido con el ID. seleccionamos la entrada y a ver si mi ratón viene aquí. Con el ID seleccionamos la entrada, le decimos dame esta entrada y a esa entrada le decimos on MIDI message asóciame la función que yo quiera. Esa función recibe únicamente un parámetro click message y en MIDI message tenemos dos cosas y aquí vuelve a entrar otra de las magias secretas de MIDI. Por un lado tenemos el data que es un vector de bytes, esos bytes que contaba antes, esa tripleta de bytes que contaba antes vienen por aquí y tenemos un receive time. Esto es el timestamp en el que se produjo el evento que tú estás pulsando porque bien, está guay esto, Tenemos un cable y yo piso una tecla y te llega, ¿por qué no? Bien, esto es serial, pero los instrumentos MIDI permiten conectar en cadena. Entonces, yo podría conectar seis instrumentos en cadena y tengo un pianista pulpo como el de Mecano que se pone a apretar 37 teclas a la vez en cada uno de los pianos y entonces eso genera un pequeño delay en la señal y puede pasar que empiece a retrasar una nota un poquito y si retrasa una nota un poquito, yo no lo noto, que no soy músico, pero si sigues así, llega un momento en que el do que tenía que sonar ahora igual suena, cuatro compases más allá y entonces sí que genera un problema. Tú tocas, pasa un segundo y se oye la nota. Entonces, decidieron meter un timestamp para sincronizar todos los eventos para que tú sepas cuándo ha pasado y que si ha pasado cuatro segundos desde que tocó la nota del 2, pues no la toques, va a sonar mejor, directamente sáltatela. Además, como decía, que lo estaban usando para sincronizar con películas y para poder meter los sonidos de los efectos especiales en las pelis o sincronizar la música, en los metrajes de las películas hay un formato de tiempo que lo que permite es decir hora, minuto, segundo y frame en el que estás. Ese formato de tiempo tiene una forma de convertirse directamente al tiempo MIDI que hay en los instrumentos para poder sincronizar. Yo quiero que mi do suene en el frame 3 de la peli y poder hacer que todo vaya coordinado y que si yo tengo mi sintetizador puesto encima de la mesa y alguien está reproduciendo una peli suene la canción exactamente a la vez que cómo está pasando la peli en la pantalla. Y si ya sabemos recibir mensajes ahora lo único que nos queda es enviarle mensajes al cacharro. Pues lo mismo vuelve a ser muy simple obtenemos la salida y le enviamos un vector de datos y el timestamp que tenemos. Pero ¿qué pasa? Que como decía el estándar está todavía un poco verde y el timestamp que tienes en el recibido no es exactamente igual que el que tienes en el enviado porque en el enviado ya han decidido cambiarlo. Entonces, ¿qué están usando ahora? Están usando el timestamp de alta resolución del DOM. Es mucho mejor pero lo que se basa el timestamp de alta resolución del DOM es el tiempo que tú llevas en la página. Por lo tanto, tienes un cacharro que te dice a mí me tocaron esta nota hace tres segundos y tú envías un a mí me tocaron la nota hace un segundo porque acaba de cargar la página. por ahora está la cosa un poco indefinida. Yo no les recomiendo usar timestamp por ahora o bien los porque estoy casi seguro que todo va a acabar en este tipo de timestamp para saber en base a cuando cargó la web y no en base a cuando alguien tocó o lo que estaba haciendo el otro. Tras todo este rollo que les acabo de contar bueno mide y guay no para tocar para hacer música para interactuar y si lo usamos para otra cosa porque al final yo tengo un cacharro enchufado a mi PC y cacharros que son botones que son lucecitas que los puedo mover que puedo interactuar con ellos ¿por qué no los usamos para otra cosa? Es una forma muy sencilla de hacer que algo físico interactúe con mi web y entonces nos vamos a la partita esto demo time la partita fue anoche y tenemos a ver si mi equipo me deja una pequeña demo con cositas que he ido haciendo para jugar con esto ¿vale? Entonces todo el rollo que les contaba de MIDI de mensajes por lado mensajes para el otro tripleta bytes y no sé qué cuando yo estaba trastando con esto dije espera me voy a volver loco no sé lo que está pasando mis cacharros se ponen a enviar mensajes y yo no me entero de nada y me hice una aplicación en la que con lo que les decía me saca todos los cacharros que tengo pinchados que son estos cacharros que tengo en la mesa ahora los levantaré y me permite seleccionar una entrada seleccionar una salida enviar un mensaje en caso de que quiera enviar un mensaje o si cojo una entrada en concreto por ejemplo esta de aquí esta de aquí es este cacharrito este cacharrito como verán se parece mucho a una mesa de mezcla que lo que tiene son palanquitas y ruedas y si yo muevo cualquiera de ellos se me pone a enviarme mensajes ahí diciéndome 176 15 176 15 176 15 con un valor al final el valor al final es lo que les decía de 0 a 127 que me indica en qué posición está el 15 me está diciendo qué canal es porque este canal aunque aquí pone un 2 está configurado como canal 15 y el 176 significa un presionar una nota pero si está girando una rueda ya pero es que el fabricante lo ha hecho así vale entonces cada uno manda el mensaje que le interesa en cada cacharro y puedes hacer cosas así y además aquí tenemos unas flechitas para atrás unas flechitas para adelante un stop un play un rec uy esto lo podríamos usar para muchas cosas lo podríamos usar para estoy viendo mis vídeos en youtube le doy al play le doy al stop le doy para adelante le doy para atrás porque no usarlos en aspectos que no sean musicales y entonces seguir jugando y vamos a mi demo número 1 y dije pues hagamos un calendario de una persona que tenga los meses que tenga los días y que me diga qué es lo que está haciendo si trabaja descansa o qué carajo está haciendo en su vida diaria entonces me puedo mover para acá y tengo el resto de los meses y tal y dije bueno vale pues si estamos así ahora pues si estamos así ¿por qué no mapeamos cada una de esas celdas con una lucecita de mi otro cacharro midi? y así ya tengo pues todos los que están en trabaja todos los que están en trabaja todos los que están en trabaja y si tengo esto y yo soy el tío de recursos humanos ¿por qué me tengo que coger el ratón ir a la web picar no sé qué cambiar uno cambiar el otro no sé tengo un cacharro físico y cada celda es una celda ¿y por qué no puedo hacer esto? y cambio aquí se me ponen en verde y ahí se me ponen en verde y cambio aquí y se me ponen en rosa y cambio aquí y se me ponen en grises es una forma de interactuar diferente de darnos una forma de trabajar diferente y como digo con midi tenemos un montón de variedad de cacharritos con estos dos cacharritos que les he enseñado tenemos ruedas tenemos palancas tenemos slider tenemos lucecitas tenemos botones nos da un montón de juego para hacer interfaces mucho más naturales hacia nuestros usuarios y seguí jugando y entonces dije pues sigamos jugando a ver qué más podemos hacer aquí ¿no? y entonces por esa época cuando estaba trasteando con esto apareció grid y revolucionó el mundo de las interfaces por enésima vez y dije uy que guay esto de grid y me hice una celda con grid y dije podré controlarlo desde aquí y entonces dije pues divido y me voy haciendo el grid sobre la marcha con botoncitos y una vez que tengo el grid hecho ya que he conseguido hacer eso y antes conseguía pintar de colorines ¿por qué no hago así? y elijo el color que me dé la gana esto envía un mensaje media a mi cacharro y me enciende la parte proporcional de mi grid y si cojo otro y le pongo otro color tengo mi grid ¿qué estoy haciendo? la parte que a mí me gusta de esto es que ahora estoy usando react y toda la funcionalidad de react de decidir si pinta o no pinta o si interactúa o no interactúa directamente con un cacharro físico o sea estoy usando react y todas sus bondades de tengo que enviar un mensaje solo cuando me hace falta solo cuando he cambiado algo contra un cacharro físico contra una botonera contra unas luces contra algo así y podría seguir dividiendo y aquí hay un pequeño bug que si no es potencia de 2 hace que las cosas se vean raras pero cuando vuelva a ser potencia de 2 vuelvo a tener lo que tengo en la pantalla y puedo volver otra vez a ponerme a jugar con los colorines uy y encender lucecitas y entonces podría tener pues una pantallita en la que dibujo desde el ordenador hago interactuar y lo hago dibujar y pongo esto ahí arriba y pongo 7 y me pongo a hacer textos y me pongo a hacer cosas mucho más divertidas y en esa línea pues dije bueno vamos a jugar con el otro cacharro a ver qué pasa y dije pues me voy a hacer la interfaz del cacharro en la pantalla y por qué no y volvemos a lo mismo yo giro aquí y gira subo y sube y si puedo hacer esto podría hacer muchas más cosas con esto que no las he hecho como por ejemplo asignar a estos 127 valores valores de rgb y entonces aquí tengo el rojo aquí tengo el azul y aquí tengo el verde y podría estar cambiando los colores de mi web con palanquitas y si tengo mi diseño css basado en colores voy al cliente y me dice pero ese verde no un poquito más verde ese momento en el que quieres matar al cliente pues si tengo algo así le digo venga vale pues un poquito más verde cuanto sube hasta donde tú quieras o vas hasta donde tú quieras y cuando ya lo tengas ya cojo el valor que te gusta y entonces podemos seguir haciendo cosas por ejemplo este y vuelve a ser un poco la idea de antes de un uy si puedo mapear cacharros porque no mapeo cacharros mapeemos este cacharro también y entonces un poco la idea la idea que les contaba antes si yo me vengo por aquí y digo pues no sé ahora lo subo porque no puedo hacer las dos cosas a la vez pico 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 y pongo esto y por aquí pongo esto y tengo jss en mi pantalla de colorines no y si además quito y pongo me va cambiando de colorines aunque son ligeramente parecidos vale y puedo hacerme mi programita de dibujo de píxeles en tiempo real interactuar con mis píxeles físicos y ya solo me queda una pequeña demo por demostrarles que para eso quiero dos voluntarios ¿alguien se acerca? no, no duele a ver gracias a los dos cojan el cacharro ¿los dos? no, con que uno lo coja uy, uy ya está tirando el jsdi está cayendo el evento de igual lo pintamos con el cacharro bueno, déjalo ahora lo colocamos ¿vale? entonces yo voy a abrir una aplicación no les voy a decir cómo se usa y espero que ustedes lleguen a la deducción por sí solos con el cacharro físico porque creo que es una interfaz muy natural sí y entonces voy a abrir mi juego de coche así que ustedes mismos con eso y efectivamente lo que he hecho es mapear la barrita que sube y baja al acelerador no, no no hay colisiones no hay colisiones con uno mapeo el acelerador y con el otro mapeamos el ángulo y de hecho se pueden salir por fuera de la interfaz pueden jugar a correr por fuera entonces ahora tengo un juego para ocho jugadores en un cacharro físico se van bueno todo correcto vale gracias un aplauso para mis compinches pues eso me permite tener un jueguito en el que interactúan ocho jugadores con un solo dispositivo hagan eso con un teclado pongan a ocho tíos encima de un teclado a ver si pueden controlar ocho coches esto lo podríamos haber dotado muchísimo más podríamos haber hecho pues no sé que los mensajes que le llegan a un navegador los tire por web socket a otro navegador e interactuar con dos cacharros físicos de un lado a otro lo quería hacer quería hacer un pinball que fuese que pintase aquí la barrita que va subiendo y bajando y la pelotita cruzando y que llegase hasta el otro y lo moviese pero es que este cacharro vale 300 pavos y no tengo otro ¿Dime? ¿Dime? Sale caro sale caro pues eso esto era un poco lo que les quería contar lo que podemos hacer con cacharros que originalmente están pensados para una cosa cuando los aplicamos para algo completamente diferente que no tiene nada que ver ni siquiera con el mismo mundo cuando les contaba esta charla a varios colegas empezaron a soltarme ideas de ellos y oye ¿por qué no los usas para esto? hubo uno que está muy metido en compra y venta de acciones y me decía pues cada botoncito de esos me lo asocias a una acción y cuando sube me pones el botoncito en verde y cuando baja me la pones en rojo y si yo le piso al botoncito me compras y dije ño y me dijo sí sí entonces yo ya me veo en mi casa mirando tu tableta y diciendo compra compra vende vende pues hasta ese punto a llegar a hacer cosas completamente diferentes a dar la forma de interactuar que no sea un teclado y un ratón como toda la vida o ahora que empiezan a hacer voz podríamos tener interfaces mucho más complejas y mucho más divertidas se me ocurrió una a mí que obviamente no la hice porque no tenía hueco en el avión para traerlo todo pero podría coger mi guitarra que a una guitarra le puedes poner una pastilla midi y engancharla aquí una guitarra tiene un montón de notas más que teclas de un teclado podría estar programando en react mientras toco mi guitarra eléctrica y entrenando que guay pues un poco de esto es lo que les quería contar y bueno esos son mis enlaces a todas las cosas que no uso ninguna en algún momento publicaré en GitLab el código de todo esto no lo he publicado lo publicaré esta semana supongo y colgaré las transparencias por algún lado y solo me queda una cosa más que decir y yo creo que en tiempo he ido un poco rápido pero bueno y es muchísimas gracias a todos los organizadores muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí el evento ha sido genial me lo he pasado pipa y eso que gracias por darme la oportunidad de contarles mis locuras por supuesto si alguien quiere preguntar algo o quiere comentar algo de hecho aunque no lo enseñe a ver si me acuerdo de hecho un poco lo hice en esta vale a ver si mi equipo quiere ¿te viene? vale es que lo he abierto como tres veces si te fijas aquí hay cursores y si yo pico vale ahí está si yo pico en este si te fijas estoy moviendo el estral vale un poco en esa línea sí podríamos hacer muchas cosas para interacción y es más piensen que el protocolo es tan simple y tan tonto que son solo 3 bytes entonces tú coges un arduino y el sensor que te dé la gana e incluso arduino ya tiene bibliotecas preparadas para enviar eventos MIDI sobre la marcha o sea en cosa de 10 minutos si tienes el sensor adecuado te haces lo que quieras el instrumento MIDI que te dé la gana pones un sensor que detecte cuando tú pasas la mano y ya con eso puedes enviar un evento MIDI si además mide la distancia ya puedes enviar un evento MIDI completo de 127 pulsaciones entonces podrías hacer cosas como lo que tú dices de pues llego hago así y el scroll se mueve ya no tengo que usar el teclado o el ratón no tengo que usar nada incluso al revés piensa que aquí estamos alterando el mundo físico desde una web lo cual permite cosas más allá no solo encender una lucecita sino poner un actuador imaginemos que como te decía con un arduino abro la puerta vale si eso lo gancho un evento MIDI desde el otro lado del mundo con una web le digo abre la puerta y eso hace clac y abre la puerta ¿alguno más? me parece muy interesante este planteamiento inclusive para hacerlo para utilizar como hacer aplicaciones por ejemplo para personas con discapacidad sobre todo intelectual ¿por qué? porque normalmente nosotros vemos y el que me voy a quizá una charla que hubo ayer precisamente nosotros vemos el mundo desde nuestro punto de vista de comillas normal claro pero claro y para todos aquellos que no tienen la capacidad o no tienen la digamos que tienen impedimentos para poder aprovechar por ejemplo navegar sencillamente quieren ver YouTube y directamente tengan un botón donde están en YouTube o directamente a aprender matemática como vamos aplicaciones de cada uno en tres o cuatro años para aprender los colores para aprender es mucho más sencillo utilizar un método de estos que utilizarte la educadora claro totalmente incluso interacciones mucho más complejas quiero decir algo algo súper simple cuando tú cojas a un niño chico y le dices azul y amarillo es verde y lo pones como un axioma él se lo cree y dice bueno pues será porque tú me lo dices y porque me lo tengo que aprender pero sin embargo le das algo así que te pinte todos los cuadraditos de azul y todos los cuadraditos de amarillo que los mezcle él que él con las barritas pueda decir pues ahora le pongo más de este o más de aquel anda mira esto va a ser un verde más oscuro un verde más claro ya no es un me lo creo porque me lo dijo el profesor y es lo que lo que me tengo que aprender o si no suspendo es un ah es que yo estuve jugando y es que lo vi y es que interactué con él físicamente ni siquiera en una web no es puse una web y el programa me lo engañé no 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 yo estuve interactuando físicamente es como si cogiese la tinta y estuviese pintando sí 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 ¿Alguno más? ¿Algo? En este mismo en este hay más ideas saldría más barato contarte un par de cacharros que programarles así como un montón de juegos que comprar los mismos cacharros en diferencia de una ya de 5 y otra vez sí bueno y depende o sea hay cacharros muy caros el que les enseñaba con las lucecitas vale una pasta pero este me salió 50 pavos no es nada caro para la cantidad de botones lucecitas porque está además también tiene lucecitas y cosas así y permite cambiar canales y permite hacer más cosillas vale hay cacharros muy baratos e incluso lo que decía con un arduino o sea podemos aprovecharlo todo a todos los niveles tú quieres que tus hijos aprendan a programar pues le pones un arduino con la interfaz que tiene arduino para programar para niños les hace sentir que las cosas que están haciendo pueden interactuar con un ordenador o con el resto del planeta se las enganchas a través de esto y les programas una web que haga algo lo que sea ya les está dando todo les está dando desde programación a interacción a interfaces humanas como ver que lo que acaba de ser no es un cacharro físico que no sirve para nada sino mira, mira que en la web de tus amigos puedes hacer que se mueva algo le da mucho más juego a todo bueno pues por mi parte nada más gracias gracias